La Fiscalía de la Nación ha hecho público la resolución donde resuelve, valga la redundancia, denunciar constitucionalmente a cuatro congresistas de Acción Popular, ahí tenemos en la pantalla el documento, por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. De quienes se trata de Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinosa. Los niños, ¿no es cierto? Recordemos que se les atribuye haber apoyado a Pedro Castillo en proyectos que lo beneficiaban políticamente, blindándolo políticamente, a cambio de favores para terceros. Los niños de Acción Popular son cuatro entonces los congresistas denunciados constitucionalmente por la fiscal Patricia Benavides.